Nosotros en la parte más cercana al escenario, recién teníamos de camarines y la parte de atrás y por línea empezamos a escuchar este show solo para 300 personas, es el gran día de Gustavo Cerati luego de la excepción del video que recién te comentábamos y te comentaba el propio Gustavo empezamos a volar para toda la Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires y el país vamos a escuchar este show exclusivo de la sien, canciones de su último disco en gran parte y también algo de historia, ahí vamos che, empezó la transmisión Espera, no te enojes, esta vez lo vi venir Como siempre la reacción Gustavo Cerati Exclusivo para 300 oyentes Arrasando con la razón El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos la lección Sabrás que al fin El misterio es contradicción Con todo aquello que conoces A veces, a veces, a veces hago todo al revés El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Todo se movió Todo se movió Y es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol Y algún daño repondremos Cerco como soy Hoy Me quedo aquí Me quedo aquí La tinta no se corte Y en palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón Todavía quedan tantos por decir Tantos por decir Tantos por decir No me voy Me quedo aquí Gustavo Cerati En vivo Transmisión exclusiva Para todo el país Solo por la cien Tanta música Y si no No aprendimos la lección Y si no No aprendimos la lección ¡Ajá! 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 Todo comenzó en un cuarto Que olvidé el roste de la sedar La despertada Frente al ventanal Nos pusimos a jugar A decirnos la verdad Que más engaña saber Recuerdo el mar Soñé estar aquí Y no recuerdo despertar Empieza bien Pero no hay retorno A que el furor Se rompe la canción Apenas duele Y si tal vez me gané Es el riesgo de correr No puedo competir Exclusivo Con la cien Con la música Oh no No puedo competir No puedo competir Asi que quiero No puedo competir No puedo competir Gracias por ver el video 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 Un sorbo de distracción Buscando descifrar No hay nada mejor No hay nada mejor Que casa No hay nada mejor 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 Su sabor Su sabor a la primera vez Le hace volver a aprender Don, 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 a respirar Siempre fue divertido correr Correr Dejar a este mundo detrás Hoy la atmósfera Comprime sus pies Ella es mi chica luna Luna, no hay nada mejor Toy, hay nada mejor Chica lunar Manta a rayar Enseñame más Tu habilidad de nadar Ella es mi espejo Refleja lo que soy Y suele ser duro aprender A respirar Cuando me hundo en el mar De la fertilidad Un silencio visual Es la fauna de sal Reflejando el dolor del sol Manta a rayar 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 Llevándote a todos los puntos de la Argentina Este show hizo el primer cambio de guitarras Dejó la electroacústica para subirse directamente a la eléctrica Del clip la excepción y aquí parte de ahí vamos No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Y en un lento degradé Su fe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvidar moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez Me lo busqué Mi ego va a estallar Y ahí donde no estás Los celos ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvidar moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Exclusivo No lo sé No lo sé Cuánto falta No lo sé No lo sé Sin olvidar Sin olvidar moriré Sin olvidar moriré Y otro crimen Y otro crimen quedará Y ahora sí Y ahora sí Derría el vídeo ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quiero ser Lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así Como el fin de este viaje Y préndeme Y sácate Llévame A un lugar con parlantes Y que nos huele la sonoridad Por el aire Un espacio para celebrar Sé que esto es grande Exclusivo la cien pone música Este amor es la mejor cara del poder Estás cansada de poner El dedo en las llagas Este tiempo llegó para hablar Para bestiar Todo acaba bloqueado Entre tanta historia Hoy hagamos la excepción De romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción Tirar la cuerda Y que dudar sea Mejor que arder Mejor que arder Nena, llévame un lugar En la radio ¿Vas a ver? Mejor que arder Mecanismos De ilusión Y todo el mundo ordena Te aviso Que si vos no Yeah Hoy hagamos la excepción Exclusivo la siempre pone música Tanto hambre Satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción Tirar la cuerda Y que en un gran sea Mejor que arder Mejor que arder Ya no pide las reglas Esta es la frase que caracteriza esta etapa de su vida Durar es mejor que arder Gustavo Cerati Esperanza Cerati en la siente Si Y duro Duo emblemático Con Richard Coleman Este duo de guitarra Y sabían Esta canción especial Es compuesta Por Benito Su hijo Es Cerati la experiencia Y para todo el país A través de la siente Suspiraban Lo mismo los dos Y hoy son parte De una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos Después del adiós Pones canciones tristes Para sentirte mejor Tu esencia es más visible Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Les colmaban La necesidad Pero hay vacíos Que no pueden llenar No conocían No conocían La profundidad Hasta que un día No dio para más Quedabas Esperando Ecos que no volverán Flotando Entre rechazos Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Experiencia Gustavo Cerati Con la siente Y Sony Style Exclusión Con la siente Buena música Separarse Separarse De la especie Por algo superior No es soberbia Es amor No es soberbia Es amor Poder decir adiós Poder decir adiós Es crecer Oh Oh You 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 ¡Gracias! 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 La tierra se abre ¡Muy bien! Esto es una bomba de tiendonera Lo mismo que nos une hoy nos desintegra Nos desintegra Que la escenografía en la espera Una chismalidad Así es como el incendio empieza El incendio empieza Cuento desde cero Ya sabemos cómo eres Realmente cero a cero Cuando quiero correr Solo quiero correr La tierra se abre ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!